Yo estoy haciendo que estoy haciendo por lo mío rapaz. Cúlpeme, Xur, que me faja lo que quiera, pero... ¡Se me dice que te he perdonado porque estoy haciendo esto por lo mío rapaz, por Xurcio! Por Xurcio, o lo tengo un filho, choro. Porque solo puedo chorar. Ten filho, no tengo un amán que coñer. Pero non che perdón. Non, non che perdón que te abandoaxes. E o mirarche non recoñeza aquel rapaz que contaba historias sobre que engañaría unha loita entre un caimán e un tiburón. Aquel rapaz que ia bucear sen facela digestión en busca de barcos naufragados. Aquel fillo que voltaba coas mans baleiras e os pus mons cheos de ilusión. Non hai un lote de tempo que deixei de facelas les cousas. Non hai tanto tempo que ainda eras capaz de facelas. Capaz. Voté eterno. Voté eterno. Capaz. Voté eterno. Voté eterno. Tau. Gracias por ver el video.